Yo le vendo buenas frutas acabadas de cortar Yo le vendo buenas frutas acabadas de cortar Si me compra una señora buena ya pa' le daré Si me compra una soltera yo se la regalaré Si me compra una señora buena ya pa' le daré Si me compra una soltera yo se la regalaré ¡Ajá! ¡Ay mamá! ¡Eh! ¡Saporte quiero comer! ¡Ay mamá! Mamey del coloradote con llaspita ¡Ay mamá! ¡Eh mamá yo quiero probar! ¡Ay mamá! Mamey del coloradote mamá ¡Ay mamá! Mamá yo quiero comer ¡Saporte coloradote! Del que vende la mujer Mamey del coloradote Del que vende esa mujer ¡Ajá! ¡Muy bien! Yo le vendo buenas frutas acabadas de cortar Yo le vendo buenas frutas acabadas de cortar Si me compra una señora buena ya pa' le daré Si me compra una soltera yo se la regalaré Si me compra una señora buena ya pa' le daré Si me compra una soltera yo se la regalaré ¡Oigan mi coro! ¡Caballero! ¡Ay mamá! ¡Eh mamá yo quiero comer! ¡Ay mamá! ¡Saporte coloradote! ¡Cómame! ¡Ay mamá! ¡Oh! ¡Saporte coloradote! ¡Rico es! ¡Ay mamá! ¡Saporte quiero comer mamá! ¡Ay mamá! ¡Mamá yo quiero comer! ¡Saporte coloradote! Del que vende la mujer ¡Saporte coloradote! Del que vende esa mujer ¡Qué rico es! ¡Oye! ¡Oye los cabazos! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡A la la! ¡Sabroso! ¡Mmm!